Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Aquí la vamos a montar. Vamos a montarla. Vamos a montarla. Pónteme de espalda. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Aquí la vamos a montar. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Gracias por ver el video.